... Hola amigos, estamos un día más en nuestro programa Agenda Única del Alto Guadalquivir... ...un programa donde todas las semanas os cuento los eventos que va a haber... ...en nuestros pueblos de la comarca... ...unos pueblos que están separados por unos cuantos kilómetros... ...pero están unidos por sus ganas de crecer, de innovar... ...y de crear eventos donde podamos participar todos los vecinos de la comarca... ...y esos vecinos sois vosotros, los que estáis viendo el programa... ...gente de todos los pueblos... ...y que podéis participar en estos eventos para hacer nuestra comarca más rica. ¿Sabéis dónde estoy? Si todavía no lo sabéis... ...tenéis que esperar, porque os voy a dar pistas poco a poco... ...pero todavía no os voy a revelar el secreto. Ya vamos a comenzar con las cosas que van a suceder esta semana... ...pero antes no se pierdan este adelanto... ...de los eventos que ya han sucedido en los que nosotros hemos estado. ¡Gracias! 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 ...y beans! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Para que los euros se reviertan en tu ciudad, compra en tu tienda de barrio. Campaña de apoyo al pequeño comercio y emprendedores. Compra en tu tienda de barrio. Y en tu tienda de barrio. Tenemos todos los juguetes que sus hijos desean, como Pocoyo, Bob Esponja, Dora la Exploradora y muchos otros. Venga y reserve sus juguetes porque en Kailu sus regalos de navidad son diferentes, ya que con cada reserva te daremos un número para el sorteo del día 4 de enero, en el que sus compras le pueden salir gratis. Sí, 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 como ha oído, gratis. Si su número coincide con el del sorteo, le devolvemos el importe de sus juguetes, así que no se lo piense más y venga a Kailu. En Montoro y Vía del Río, en Montoro estamos en la calle Cervantes número 15 y su teléfono en 957-160-592. Y en Vía del Río estamos en Carretera Bujalance, esquina con calle Montoro, junto al Estanco. Y su teléfono en 957-176-890. Kailu les desea felices fiestas y feliz año 2013. TNT Aventura te presenta una actividad inédita y muy especial, que han puesto en marcha y que podrás disfrutar todos los domingos de noviembre, y del mes de diciembre. Se trata de la Senda del Lince, un recorrido que hasta ahora no ha sido accesible al público, por el que conocerán los lugares por donde se mueven, señales y datos concretos que demuestran su paso y con un poco de suerte incluso poder avistar a algunos de los 24 ejemplares que viven en nuestra sierra. Para ello contarán con biólogos especialistas en el plan de reintroducción del lince ibérico del Budalmeyate. La salida será desde el albergue rural Fuente Agria, punto de información del lince ibérico en Villafranca de Córdoba. El precio por persona es de 12 euros y para grupos de más de 15 personas, 10 euros por persona. Tienen más información en el 634-937-297 y en el 622-276-573. TNT Aventura, albergue rural Fuente Agria, en Villafranca de Córdoba. Observación de fauna salvaje, el lince ibérico en el corazón de Sierra Morena, Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Aventúrate a conocer la reserva biológica donde viven los últimos ejemplares del lince ibérico del mundo. Incluye servicio de monitores, observación y escucha desde el punto de avistamiento del lince, instrumental de observación, material didáctico, estudio y observación de especies de flora y fauna asociadas al lince. Información y reservas en el 625-512-442. Organiza linsaya.com Todos los sábados del mes de diciembre, linsaya organiza en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, la ruta hipnobotánica, plantas medicinales de Sierra Morena, un taller de elaboración de aceites y alcoholes medicinales. Todos los sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para información y reservas, el 625-512-442. Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro. ¡Descúbrela! Linsaya.com Organiza en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, todos los domingos del mes de diciembre, las jornadas de ecoturismo, ruta micológica, setas del Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro. Taller de secado, conservas y recetario gastronómico, más degustación de setas y cata de vino, todos los domingos del mes de diciembre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y la información y reservas las encontrarán en el teléfono 625-512-442. Rutas micológicas en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Quimirocio te propone para el próximo 22 de diciembre una ruta en busca del lince por el camino de Marederos, en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. La distancia que se va a recorrer es de sólo 14 kilómetros y la duración de 9 a 2 y media. La dificultad es media alta y el precio es de sólo 9 euros. Tienen más información e inscripciones en el 692-130120. La ruta en busca del lince ibérico en el Parque Sierra de Cardeña y Montoro, el próximo 22 de diciembre. Antes de terminar el año, el 30 de diciembre, Quimirocio te propone una ruta de película. La ruta donde se rodó la película Entre Lobos. El precio es de sólo 6 euros, tanto adultos como niños, y el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Durante este recorrido disfrutaremos de los escenarios naturales de la película Entre Lobos y descubriremos el uso de algunas plantas y utensilios para poder sobrevivir en el monte. El 30 de diciembre, la ruta Entre Lobos, en el Parque Natural Sierra de Cardeña. Para más información e inscripciones, 692-130120. Una buena forma de ocupar nuestro tiempo libre es formándonos. La formación hoy en día es muy importante y nuestros pueblos nos ofrecen muchísima variedad de cursos y de talleres, con varios objetivos. Por ejemplo, uno de ellos es poder aumentar nuestro currículum, que hoy en día nos viene muy, muy bien. Y otro de ellos, por ejemplo, es divertirnos. Hay talleres también que podemos colaborar y pasar un buen rato. Pues os los vamos a mostrar en el siguiente bloque. Esta Navidad y en la Sierra del Alto, Guadalquivir, no te pierdas las actividades y el programa de ocio y tiempo libre que te ofrece la Diputación de Córdoba y Alpacín. El 20 de diciembre, Taller de Interpretación del Paisaje. Conoce tu entorno. El día 22 y 23 de diciembre, Curso de Fotografía de la Naturaleza. El día 26 de diciembre, Ruta de Senderismo y Avistamiento de Aves en el Sendero del Garpio. El día 28 de diciembre, Taller de Interpretación de la Ruta del Agua. El día 30 de diciembre, Visita Guiada a la Cueva del Cañaver Alejo y Taller de Arqueología. El día 2 de enero, Taller de Reforestación. El día 4 de enero, Gincana Cultural del Camino Real de La Plata. Todas las actividades son gratuitas y tendrán su punto de inicio en la Casa de la Juventud de Adamuz. Información e inscripciones en el Ayuntamiento de Adamuz, en la Oficina de Dinamización Juvenil. Llamando al teléfono 957-166-002. Programa de ocio y tiempo libre de la Diputación de Córdoba. Esta Navidad, la naturaleza es para conocerla. Jornada formativa de fútbol sala en Villa del Río. El viernes 28 de diciembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villa del Río. La entrada es libre hasta completar aforo. Se realizarán tres ponencias, a partir de las 6 y media de la tarde. Jornada formativa de fútbol sala en Villa del Río. Con las ponencias, metodología de las transiciones, definir un modelo de juego, a cargo de Rafael García, entrenador nivel 2 y coordinador y entrenador del Villa del Río Fútbol Sala. También la ponencia, táctica, grupal, metodología y tareas para su desarrollo, a cargo de Antonio García, entrenador de nivel 3 y seleccionador del FCF Fútbol Sala. Y por último, la ponencia, procedimientos tácticos defensivos, a cargo de Francisco Cachinero, entrenador de nivel 3 y entrenador del Manresa Fútbol Sala. El viernes 28 de diciembre, en Villa del Río, jornada formativa de fútbol sala a partir de las 6 y media de la tarde. El sábado 22 de diciembre y a las 12 de la mañana, en la Casa de la Cultura de Villafranca, la presentación del libro El flamenco contado a los niños, un libro escrito por Francisco del Tid. El acto, como decimos, es en Villafranca. El sábado 22 de diciembre a las 12 de la mañana. Será presentado el acto por la concejala de Cultura, Antonia Lourdes Ruiz Díaz, y por el propio autor, Francisco del Tid. Tras la presentación del libro, se realizará el concierto de Navidad a cargo del alumnado de la Escuela Municipal de Música, sábado 22 de diciembre, en Villafranca de Córdoba. La presentación del libro El flamenco contado a los niños, y concierto de Navidad, en la Casa de la Cultura, a las 12 de la mañana. El flamenco contado a los niños, y concierto de Navidad, en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura, comienza el año con energía, curso de natación gerontológica, comienza el 14 de enero del año nuevo, piscina climatizada de Villafranca de Córdoba, curso de natación gerontológica, coste mensual supergerado 10 euros, dos días a la semana, y la duración 13 semanas, martes y viernes de 5 a 6 de la tarde, curso de natación gerontológica. Una actividad impartida por Quibirocio, las inscripciones en el Ayuntamiento de El Carpio, curso de natación gerontológica, a partir del 14 de enero del 2013. El Ayuntamiento de Villafranca pone en marcha, a partir del 30 de noviembre, un curso gratuito de creación y diseño de páginas web, en colaboración con la Diputación de Córdoba, a partir del 30 de noviembre, y a celebrar en el Centro Guadalinfo, para jóvenes entre 14 y 35 años. Información e inscripciones en el Edificio de Usos Múltiples de Villafranca, curso gratuito de creación y diseño de páginas web en Villafranca. La Concejalía de Desarrollo del Ayuntamiento de Atamuz te informa del curso de prevención de riesgos laborales en la construcción. El objetivo es dotar al alumno de los conocimientos necesarios para poder prevenir y evitar los riesgos laborales más habituales en el oficio de encofrador. Está organizado por el CADE, el Ayuntamiento de Atamuz, y en colaboración con la Federación del Metal, la Construcción y Afines de UGT. La modalidad presencial se va a realizar en Atamuz durante el mes de enero, y la duración del curso es de sólo 20 horas. El coste es de 50 euros para desempleados, 80 euros para trabajadores ocupados y gratuito para los afiliados a la MFA. Inscripciones y más información en el CADE de Atamuz, o llamando al teléfono 957-119027. Curso de prevención de riesgos laborales en la construcción, encofrados. Curso de pastelería creativa en el Carpio. Los días 26, 27 y 28 de diciembre, en la Casa de la Juventud, de 4 a 8 de la tarde, el precio es de sólo 5 euros. Curso de pastelería creativa, destinado para jóvenes de 12 a 30 años. La excepción la pueden realizar en la planta baja del Ayuntamiento, organizado por el Ayuntamiento del Carpio, en colaboración con Diputación de Córdoba. El curso de pastelería creativa, los días 26, 27 y 28 de diciembre. ¿Qué tal estáis? ¿Os está pareciendo interesante la agenda de esta semana? Pues ahora quiero dar las gracias a toda la gente que colabora con nosotros, que participan haciendo nuestra agenda. A las televisiones locales que emiten nuestro programa y al encargado de poner el programa en Internet, en www.agendaunica.es. A partir del sábado 1 de diciembre, y en el Museo de Historia del Carpio, la exposición de arte contemporáneo, primer salón de las vanidades, con el tema Vida y Muerte, organizado por Cielo y Tierra. Exposición de arte contemporáneo en el Carpio, a partir del 1 de diciembre, y el horario de visita es de viernes a sábado de 8 a 10, y domingos de 11 a 2 de la tarde. Vida y Muerte en el primer salón de las vanidades, el Carpio. Ahora vamos a hablar del mundo del espectáculo, que es un mundo maravilloso, lleno de música, teatro, cine, espectáculos, es un mundo lleno de luces y sonidos. Bien, pues, para que las personas que se sientan en la butaca a ver un buen espectáculo y disfruten, detrás hay muchísimos actores, músicos y gente que se encarga de prepararlo todo día a día. Muchos ensayos, muchos vestuarios, y a estas personas, pues, podemos agradecerles su trabajo con un buen aplauso. Pues ahora vamos a ver todos los espectáculos que tenemos en nuestro pueblo. El 25 de diciembre, y en Vía del Río, se realiza el concierto de Navidad, a cargo de la Coral Polifónica Nuestra Señora de la Estrella. El 25 de diciembre, en Vía del Río, a las 8 y media de la tarde, en el Teatro Olimpia. Organizado por el Ayuntamiento y en colaboración con Diputación de Córdoba, concierto de Navidad de la Coral Polifónica Nuestra Señora de la Estrella, en el Teatro Olimpia, este 25 de diciembre, a las 8 y media de la tarde, Vía del Río. Este domingo 23 de diciembre, y a las 8 de la tarde, en la Iglesia del Carmen de Montoro, el concierto de la Asociación Músico-Cultural Juan Muedano, concierto al son de la Navidad, este domingo 23 de diciembre, a las 8 de la tarde, en la Iglesia del Carmen de Montoro. El sábado 22 de diciembre, y en el Teatro Español de Bujalance, el concierto de Navidad, a las 8 y media de la tarde, a cargo de la Asociación Músico-Cultural Pedro la Virgen. Concierto de Navidad en Bujalance, este sábado 22 de diciembre, en el Teatro Español, a las 8 y media de la tarde, a cargo de la Asociación Músico-Cultural Pedro la Virgen. El sábado 22 de diciembre, el concierto musical Cuento de Navidad, organizado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Ramón y Cajal, a las 12 y media en el Teatro Municipal, concierto musical Cuento de Navidad. Sábado 22 de diciembre, a las 12 y media en el Teatro Municipal. Este sábado 22 de diciembre, y en Pedro Abad, concierto ópera lírico, interpretado por la soprano Juana Castillo. Sábado 22 de diciembre, a las 7 y media de la tarde, en el Centro Multicultural Rafael Cáceres de Pedro Abad. Colabora Caritas Parroquial, organiza la Concejalía de Cultura y patrocina la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Pedro Abad. Sábado 22 de diciembre, a las 7 y media de la tarde, en el Centro Multicultural Rafael Cáceres, concierto ópera lírico, con la soprano Juana Castillo. El próximo domingo 23 de diciembre, y en el Teatro Olimpia de Villa del Río, Nunca Dejes de Soñar. Dirigido por Estela Calero, se presenta en Villa del Río una gran compañía de amigos que te harán pasar un rato estupendo de música, color e ilusión. Nunca Dejes de Soñar, el musical, llega a Villa del Río el domingo 23 de diciembre, primera función a las 5 de la tarde, y segunda función a las 7 y media de la tarde, en el Teatro Olimpia de Villa del Río. Nunca Dejes de Soñar, colaboran Ayuntamiento de Villa del Río y la asociación Amigos del Espectáculo. El sábado 22 de diciembre, y a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Villafranca, las historias del sabio Maimónides. Representación teatral con marionetas para jóvenes y mayores, el sábado 22 de diciembre, en Villafranca de Córdoba, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura. La entrada es gratuita, organizado y patrocinado por la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Villafranca. El domingo 23 de diciembre, no te puedes perder en Bujalance, la Navidad Romera 2012, a cargo del Coro de la Hermandad San Isidro Labrador de Bujalance. Domingo 23 de diciembre, a las 7 de la tarde, en la Iglesia de San Juan de Dios, Navidad Romera, Coro de San Isidro Labrador. Navidad 2012, en Bujalance. El Grupo de Teatro Cachivaches presenta en Bujalance, Alicia en el País de las Maravillas. El próximo domingo 23 de diciembre, a las 6 de la tarde, Teatro Español de Bujalance, con Alicia en el País de las Maravillas. La venta de entradas anticipadas en Casa de la Juventud. Grupo de Teatro Cachivaches presenta, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Habéis adivinado ya dónde estamos? Pues si aún no lo sabéis, yo os lo voy a decir. Estamos en Sierra Morena, en el Ventorrillo, la fragua de la Encarná. Estamos aquí en el Ventorrillo, la fragua de la Encarná, con Mariani, que es cocinera de aquí del Ventorrillo y nos ha preparado estos magníficos platos para que los veamos y los degustemos. Y ahora nos va a explicar un poco, pues, qué productos son los que ofrecen aquí y cómo lo hacen. Hola, Mariani. Hoy ofrecemos los productos que es de la temporada. En el tiempo de las vinagreras, pues ofrecemos lo que es las vinagreras con garbanzos. Ahora en el tiempo también que hay el faizán, pues también ofrecemos faizán, los espárragos que son coídos del campo y luego tenemos lo que es los huevos fritos con chorizo y morcilla que ha hecho la matanza de la casa, con patatas que son fritas en el acto y partía. Este es un plato muy típico de aquí que lo pide mucho la gente. Y este es el chorizo, la morcilla de la matanza, las migas, que son tradicionales aquí de Montoro, y luego lo que están los arroces, que pueden ser con gallos, sobre todo me lo llaman, gallos de campo, los tenemos ahí, los matamos por la mañana y se los comen a mediodía, vaya, que los gallos están todos criados en el campo sueltos. Y luego también se puede ofrecer con conejo de campo, con perdiz, los arroces también, otros de ciclo, que ya creo que lo piden, que son las cosas más típicas de lo que es de aquí. Y luego eso, cuando hay cosas del huerto en el verano, pues también ofrecemos, claro, porque esto sería lo que es de temporada de ahora, de otoño, de invierno, de otoño, de invierno y en el verano, pues lo que tenemos en el huerto de verano. Luego tenemos carnes ibaricas todas, variadas, y también hacemos lomo a la orsa, hacemos aquí también carnes de monte, rabo de toro, el choto, también lo pide mucho la gente y esas son las cosas típicas que tenemos. Además de lo que tenemos del tiempo, luego lo que tenemos de por fuera. Normalmente la carta. Y los huevos, pues sobre todo que son huevos de gallina de campo. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicada a la cocina? Pues la cocina la llevo aquí más dedicada desde que abrí el bar, que va a ser ahora cinco años, pero la verdad que siempre he aprendido todo de mi madre y de mi abuela, la matanza viene desde mi abuela y de mi madre, lo que es todo esto del campo, pues esto es de mi familia, desde mi abuela para acá, de verlo en mi casa, y de ahí los arroces con gallos, porque siempre hemos estado en el campo y hemos matado a los gallos y la matanza la hemos hecho y todo ha sido de cosas típicas de eso, de todo el campo. ¿Qué platos son los más laboriosos de hacer? ¿Cuáles son los que te cuestan más trabajo, los más sencillos? Hombre, lo que está más trabajo es el arroz mismo, que si estás matando el gallo de las nueve de la mañana hasta que sale a las tres, ya lleva, y las migas también, las migas tres horas dando machacazos, eso es que no te la quitan del huerto. Y además no la puedes dejar, tiene que estar con buena apretativa. Y todas las cosas que sean así, todas naturales, todo tiene mucho trabajo. Porque las vinagreras, hasta que las coges del campo, luego las partes, las limpias, las cueces, las preparas, las vinagreras también tienes que ir al campo a buscarlas, que eso no está aquí, no se compre la tienda. Y estos espárragos mismos son también aquí, caídos de aquí, de esta zona, y también hay que ir a buscarlos. Y eso todo tiene, todo lo que es la cosa y lo que es, y luego la matanza, la matanza tiene muchísimo trabajo. Eso es que desde que empiezas a matar el cerdo hasta que lo ves en las tripas, en el plato, eso tiene muchísimo trabajo, todo. ¿Hay alguna cosa que te guste hacer más que otra? No, ya estoy acostumbrada, ya me da igual una cosa que otra. Me da igual, tengo que hacerlo agua y ya está. ¿Por qué crees que los platos que aquí ofrecéis en el Ventorrillo le gustan tanto a la gente? Pues por lo natural, porque la verdad que aquí es que al niño hay muy poco, es algo natural, esto lleva buena base de productos todos que son naturales y ya está, y otra cosa no tiene más. Tenemos también el conejo al ajillo, que también a la gente le gusta mucho, el de casa, que eso no lo he dicho antes, y ya está, eso uno que lleva su ajo machacado a la hora de eso con su poco de vinagre, y el conejo está buenísimo. Y luego con su tomillo, su esto, cosas todas muy poco, muy naturales. Y lo que es la vinagrera, pues nada, lo que es la vinagrera y su cebolla, su ajo, la vinagrera que hay, para que la gente lo sepa. Esa es la planta esta, que es esta planta que está en el campo, que se cría en el campo, que se coge, esta ramita, y se limpia. Esto se cría en los arroyos, en los sitios más frescos que hay, y esto se cuece, y luego se hace con los garbanzos cocidos, del cocido, y se le fríe cebolla, ajo, en fin, lleva poco condimento. Esto, y está muy bueno allá. Bueno, Mariani, hemos visto que habéis adornado el ventorrillo, porque ahora estamos en fechas navideñas. Aparte de los adornos, ¿qué es lo que preparáis aquí especial para Navidad? Pues ahora para Navidad, pues lo que es la magdalena, los pestiños y roscos, que ahora ya es jueves, mercueves, pues tenemos idea de las horas, que lo hacemos nosotros aquí también. Y ya entonces se le ofrece a las personas que vengan un pestiño, un rosco y una magdalena hecha de aquí del ventorrillo, casera. ¿Y en el salón hacéis algo especial? En el salón ahora estos días sí, el evento, el domingo tenemos para los niños, vamos a salir de Pajes, y Papá Noel y yo, los demás de Pajes, y vamos a traer un carrito cargado de caramelos y de juguetes para los niños. Y eso lo haremos ahí fuera de la terraza, cuando ya veis la terraza lo que es, y vamos a hacer ahí para que todos los chiquillos disfruten, los chiquillos y los grandes, todos vamos a disfrutar, porque eso va a estar bien. Y siempre estamos haciendo eventos, cuando tenemos en el verano la verbena, tenemos cante flamenco de vez en cuando en el comedor, tenemos ahora para esto, también nos vestimos, para el carnaval, y siempre estamos haciendo cosas, vaya, siempre estamos haciendo otro típico de cada época, vamos haciendo, en el verano tenemos en la terraza también cine y karaoke, ponemos por la noche bingo, hemos hecho este verano los sábados y los domingos, bingo y líneas, que regalábamos un gallo, que había que pillar gallo, luego ahí los olivos corriendo, y un lechón, y eso, y la verbena, nos lo pasamos, la verbena, eso es la primera semana de agosto, eso se hace todos los años, y eso, además está puesto en internet, y eso echamos también una noche buenísima. Bueno, Mariani, pues muchas gracias por abrir las puertas aquí a este magnífico ventorrillo, y ahora para terminar quisiera que le mandara un mensaje navideño a tus paisanos de Montoro, y a toda la gente que está viendo el programa de todos los pueblos de la comarca. Bueno, pues yo les deseo una feliz navidad a todos, y año nuevo, y que vengan por aquí, que nos lo pasamos muy bien, con el karaoke, con esto y con los otros, y ya estamos aquí como en una familia, aquí quien viene se encuentra en esta casa como en una familia, aquí somos todos iguales, y aquí estamos todos, ya está, y que este año que viene nos entre un poquito mejor, y que las cosas vayan bien, que vaya para todo el mundo y ya está, y que tengamos toda salud y para poder seguir para adelante. Gracias por ver el video. Otro espectáculo típico de estas fechas de los que podemos disfrutar son los villancicos y conciertos de Navidad. Hay muchas agrupaciones que los interpretan, como por ejemplo bandas de música, corales, coros rocieros, bueno, pues de ellos vamos a hablar a continuación. Concierto de villancicos flamencos esta Navidad a cargo de la Escuela de Cante Flamenco de Paco González de Villa del Río. Navidad solidaria, el flamenco está contigo. El día 16, concierto a las 8 de la tarde en el Teatro Olimpia de Villa del Río. El día 28 de diciembre a las 9 en el Teatro Español de Marmolejo. El sábado 29 de diciembre a las 9 en el Teatro Español de Bujalance. Y el viernes 4 de enero en el Teatro Municipal de Montoro, también a las 9 de la tarde. Concierto de villancicos flamencos. La entrada es libre aportando 2 kilos de alimentos o juguetes que serán repartidos entre las personas más necesitadas de cada una de las localidades participantes. Colaboran Ayuntamiento de Villa del Río, Marmolejo, Bujalance y Montoro. Navidad solidaria con el concierto de villancicos flamencos a cargo de la Escuela de Cante Flamenco de Paco González. Navidad solidaria, el flamenco está contigo. El sábado 22 de diciembre y organizado por el Centro de Día Municipal Mayores del Carpio, el Certamen de Villancicos a las 9 de la tarde en el Teatro Municipal del Carpio. Certamen de Villancicos el sábado 22 de diciembre en el Teatro Municipal. El Ayuntamiento del Carpio junto con la Biblioteca Municipal, organizan para este año un taller de elaboración de adornos navideños para el Carpio, San Antonio y Maruanas. Pueden participar personas de todas las edades y se realizarán tres grupos. Grupos de 3 a 12 años, de 13 a 18 años y de 18 años en adelante. Estas navidades no te quedes en casa y colabora en la decoración del Carpio. Te prometen una actividad divertida, diferente y llena de imaginación. Y comienza el próximo sábado 10 de noviembre y se va a realizar a lo largo del mes de diciembre y principios del mes de enero. Las decoraciones se realizarán con materiales reciclados, decorarán el trono de los Reyes Magos y reinventarán el alumbrado que lucirá el pueblo del Carpio durante estas fechas. Taller de elaboración de adornos navideños para el Carpio, San Antonio y Maruana. Recordaros a todos aquellos que nos estéis viendo, empresas o particulares, que si queréis colaborar con nosotros anunciando vuestros productos, podéis hacerlo poniéndose en contacto con nosotros en nuestro teléfono o en nuestro correo electrónico. Quiero dar las gracias a los ayuntamientos que nos están animando y están apoyando este proyecto de Agenda Única. Y también quiero dar las gracias por la información que nos están enviando para que nuestra Agenda Única sea posible. ¡Gracias! Conocen Villa del Río, uno de los Belénes más importantes de la provincia, el Belén de la Hermandad de la Paz y Esperanza. A partir del 18 de diciembre, en estas Navidades, visita el Belén Artístico de la Hermandad de la Paz y Esperanza de Villa del Río. El horario de visita es de 5 a 9 de la tarde y los días festivos de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la tarde. Belén de la Hermandad de la Paz y Esperanza de Villa del Río. A partir del 18 de diciembre. En Bujalance y hasta el 31 de diciembre, se realiza la campaña de recogida de juguetes para niños desfavorecidos. Recogida en la Hermita de Santa Cruz, de 5 a 7 todos los viernes o en Repuestos Felipe. Tu colaboración es importante en esta campaña de recogida de juguetes para niños desfavorecidos de Bujalance. Hasta el 31 de diciembre, puedes colaborar en esta campaña que reparte ilusión entre los más pequeños. El Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento del Carpio ha preparado para estas fiestas un gran número de actividades navideñas en la Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud estará abierta el 24 de diciembre al 4 de enero, de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Con actividades como ping pong, futbolín, billar, videojuegos, música en red, cine... Cualquier propuesta interesante en las actividades navideñas de la Casa de la Juventud del Carpio. Desde el 24 de diciembre al 4 de enero, los jóvenes tienen una cita en el Carpio. Os quiero recordar que en la comarca, en uno de nuestros pueblos, en Cañete, se celebra el único Belén viviente de todos los pueblos de alrededor. Este año se celebra la segunda edición. El año pasado fue la primera y tuvo muchísimo éxito. Participaron todos los vecinos, hubo bandas de música, muchísima participación por parte de toda la gente. Podéis acercaros y verlos en nuestro pueblo vecino, Cañete. Por segunda vez en la comarca, y en la ciudad de Cañete de las Torres, el segundo Belén viviente. Este fin de semana, sábado y domingo, 22 y 23 de diciembre, a las 7 de la tarde, en la Plaza España de Cañete de las Torres. No te pierdas este único Belén viviente en la comarca, el de Cañete de las Torres. Los días 22 y 23 de diciembre, a las 7 de la tarde. Todo un pueblo para representar la historia de la Navidad. Otra cosa típica de estas fechas son las cenas navideñas. Las cenas con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Pero no tenemos que olvidarnos de los más necesitados. En nuestros pueblos también hay cenas para colaborar con las personas que más lo necesitan. No se la pierdan y ayuden a los demás. Primera Grago Operación Kilo en Pedro Abad. Se va a realizar este sábado 22 de diciembre, a las 6 y media de la tarde, en las calles de Pedro Abad. Organiza la Centuria Romana y la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. La salida se efectuará desde la Casa Hermandad del Padre Jesús Nazareno, con la actuación de la Centuria Romana de Pedro Abad. Se recorrerán varias calles del pueblo y se finalizará en el paseo. Todos los alimentos recogidos serán entregados a Cáritas. Primera Gran Operación Kilo en Pedro Abad, este sábado 22 de diciembre, a las 6 y media de la tarde. Quinta Travesía Solidaria de Villafranca de Córdoba con los Niños Saharauis, el próximo 13 de enero. La ruta se realizará por diferentes parajes de nuestra tierra, y la distancia es de sólo 25 kilómetros. La salida será a las 8 más cuarto desde la Sala de Usos Múltiples en Villafranca de Córdoba. Es una travesía no competitiva que busca la participación popular de todas aquellas personas solidarias con esta causa, los Niños Saharauis. El precio de inscripción es de sólo 12 euros, y los niños menores de 15 años, acompañados por un adulto, la inscripción es gratuita. Con esta inscripción recibirán una camiseta conmemorativa, un desayuno molinero y participar en el perol de convivencia que se va a realizar en la entrega de trofeos. Búscate un padrino o madrina solidaria que aporte de 25 a 50 céntimos por cada kilómetro que recorras, convirtiendo tu esfuerzo en ayuda para el pueblo saharaui. Más información e inscripciones en el área de deportes del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba. También los asistentes y público podrá participar, trayendo al evento alimentos no perecederos que serán enviados a los campos saharauis. Quinta travesía solidaria de Villafranca de Córdoba con los Niños Saharauis, el próximo 13 de enero. En el Ventorrillo, la fragua de la Encarnada se pone a disposición de los clientes un amplio surtido de carnes ibéricas de nuestro Valle de los Pedroches, con una calidad suprema y a la mano de todos los clientes. También disponemos de un amplio local formado por barcafetería, terrazas con visitas al parque natural, salón comedor y zona recreativa para los más pequeños. Contamos con un amplio espacio de aparcamiento y el saludable aire fresco de Sierra Morena. Como hemos venido haciendo desde que se fundó nuestro Ventorrillo, realizamos eventos como festivales de flamenco, certamen de copla, fiesta romera, veladas flamencas o verbena estival. Y estas navidades, los Pajes Reales nos visitarán para que ningún niño se quede sin juguetes. Ven el domingo, día 23 de diciembre, a las 11 de la mañana y entregale tu carta y llévate tu regalo. Ventorrillo, fragua de la Encarnada, estamos en carretera de la Fuensanta, desvío de la Palmilla en la cuesta de los Eucaliptos, a 8 kilómetros de Montoro. Ventorrillo, la fragua de la Encarnada, os desea felices fiestas y feliz año 2013. Para la noche de Nochebuena también tenemos gran variedad de eventos, como por ejemplo la típica Misa del Gallo que se celebra en la mayoría de los pueblos de nuestra comarca. Y también después podemos salir a disfrutar de las fiestas en paz y discotecas de nuestro pueblo. En el pub La Clave de Adamuz, el viernes 21 y sábado 22, Karaoke. Y el lunes 24, gran fiesta de Nochebuena. Pub La Clave en Adamuz. Esta Navidad, te damos diversión. El sábado 22 de diciembre, y en el pub Morocco de Montoro, Los Malos Tiempos en concierto. Celebramos que el mundo no se acaba, y por eso en Morocco, Los Malos Tiempos presentan su mejor repertorio. A partir de las 9 de la tarde en el pub Morocco, Los Malos Tiempos en Montoro. Nochebuena Party Este sábado 22 de diciembre y en Bujalance, el concierto del grupo Chilango. Los mejores temas del pop rock de los 80, víveros en directo en la discoteca El Molino de Bujalance. A partir de las 6 de la tarde, entrada libre. Chilango en concierto, este sábado 22 de diciembre, en la discoteca El Molino de Bujalance. Pues estamos llegando al final del programa, pero antes quería hacer una pregunta. ¿Habéis sido buenos? Porque los pajas y los carteros reales están visitando todos los pueblos de nuestra comarca para recoger las cartas. Y los reyes magos decidirán si habéis sido buenos o no y tendréis regalitos. Como por ejemplo, aquí en el Venturrillo, la Faragua de la Encarna, donde nos encontramos, también vendrán los pajas reales a recoger vuestras cartas y a dejar algún regalito. El sábado 22 de diciembre, y en la Plaza de la Constitución del Carpio, la inauguración del buzón real, para que tu carta a los reyes magos llegue en propia mano. Organizado por escarpia, inauguración del buzón real, a las 2 de la tarde, en la Plaza de la Constitución, el sábado 22 de diciembre. El Venturrillo, la Faragua, no ha querido que este año ningún niño se quede sin juguetes, regalándolos a todos los niños de todos los lugares. Tenemos el gusto de invitarles a nuestra entrega de pajas reales y visita de Papá Noel, que lo celebraremos el próximo domingo, día 23 de diciembre, desde las 11 de la mañana, donde ofreceremos, reproducción viviente de escenografía y carroza de la llegada de Pajes Reales a la Fragua de la Encarná, y Papá Noel con sus borriquillos cargados de regalos para todos los niños que vayan con su carta para sus majestades los queridísimos reyes magos. Os esperamos y que seáis muy muy buenos. Venturrillo, la Fragua, la Encarná, este domingo 23 de diciembre, llegan los Pajes Reales y Papá Noel. Y ahora, por si se nos ha quedado algo en el tintero, aviso a realización para que lo ponga a continuación. Año nuevo, risas y carcajadas, porque en el Teatro Olimpia se presenta el 12 de enero, a las 7 y a las 9 y media de la tarde, una nueva edición de Entre Monólogos, Palito, 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 con Jesús Aguilar, Melchor Pescuezo y la asociación carnavalesca Las Carvas. En el Teatro Olimpia, la Celestina Comedy, este año prometemos portarnos mejor. La venta de entradas es en Casa de las Cadenas y en la asociación carnavalesca. Jesús Aguilar, Melchor Pescuezo y la asociación carnavalesca Las Carvas presenta en el Teatro Olimpia, la Celestina Comedy. Sábado 12 de enero, a las 7 de la tarde y a las 9 y media de la tarde. Entre Monólogos, Tercero Edicio. Taifas Sun Sistemas presenta la Green Boys On Party, viernes 28 de diciembre en la Sala El Molino de Bujalance, con los DJs Kling y Epan Selecta. Sala Molino de Bujalance, el viernes 28 de diciembre. El sábado 29 de diciembre y a las 8 de la tarde en el Teatro Olimpia de Villa del Río, el grupo de Teatro Cachivaches presenta Alicia en el País de las Maravillas. Un maravilloso espectáculo para todos los públicos. Alicia en el País de las Maravillas, a cargo del grupo de Teatro Cachivaches. El sábado 29 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Olimpia de Villa del Río. El domingo 30 de diciembre y a las 8 de la tarde en la Parroquia de la Inmaculada, el retablo de Navidad, a cargo de la Asociación de Vecinos Oragüena de Villa del Río. Representación teatral del retablo de Navidad, en el que podremos ver las siguientes secuencias que sucedieron durante el nacimiento del niño Jesús. La Anunciación de la Virgen María, la Secuencia de la Cosada, la Anunciación a los Pastores y la Venida de los Reyes Magos. Organizada y subvencionada por la Asociación de Vecinos Oragüena de Villa del Río, retablo de Navidad, domingo 30 de diciembre a las 8 de la tarde en la Parroquia de la Inmaculada de Villa del Río. El viernes 28 de diciembre y en el Carpio, en el Teatro Municipal, la noche del Capitán Veneno, a cargo de Juan Carlos Aragón. No te pierdas esta estupenda actuación de Juan Carlos Aragón, en el Carpio, el viernes 28 de diciembre, y no es una broma, Teatro Municipal del Carpio, 28 de diciembre, la noche del Capitán Veneno. Más información en el 656-858-709. Juan Carlos Aragón, en el Carpio, viernes 28 de diciembre, a las 9 y media de la tarde. El Grupo de Teatros Cachivaches presenta en Bujalance, Edelmiro II y el Dragón Gutiérrez. El domingo 30 de diciembre a las 6 de la tarde y en el Teatro Español de Bujalance, Edelmiro II y el Dragón Gutiérrez. A cargo del Grupo de Teatro Cachivaches, en Bujalance, el domingo 30 de diciembre a las 6 de la tarde. Mariani nos va a presentar ahora a un amigo suyo. Mariani, ¿quién es este señor? Este señor es un vecino de aquí y un amigo nuestro, que entiende muy bien de lo que son los aparatos del campo y de todo, que os puede dar una buena relación de todo lo que hay aquí puesto en este salón. Puede daros explicaciones porque es más mayor y sabe más de estas cosas. Es Manolo Cerezo, se llama Manolo Cerezo, y yo lo presento. Pues vamos a hacer un recorrido, por ejemplo, estos se llaman los angarellones, donde se cogían los haces de trigo cuando se cegaba y se metían ahí con las bestias y se llevaban a la era. Estos son los rubios, cuando se labraba con las bestias. Esto es de vaca y este es de bulo, es de diferentes relaciones. Aquí tenemos un peso, una báscula de estas antiguas. Esto es un trillo cuando se trillaba en la barba. Esto es de los más viejos que existen, vaya. Porque ya después sacaron los más modernos con bulos y eso, y este es de los más antiguos, que es de piedra, porque las aspas que tienen para moler el trigo y la paja es piedra. Es piedra. Es piedra. Esto va a la matanza. Ahí se cuelga el cochino. Aquí tenemos una romana. Esto es para curvar la cebada. Cuando salía de la parba, el rastrillo. Se dice mi pueblo. Bueno, sí, aquí se dice eso. Esto era para recoger la parba, para dar la vuelta. Aquello era para la zarza, para la barba. Para la remolacha, que siempre también aquello. Es un pisón donde se pisaba. Estos son unas pedreras para recoger la piedra del campo con las bestias y llevarlas para hacerlas al barba en el campo, en el campo, en el campo, en el campo, en esas cosas. Aquí tenemos una serie de cerrojos, de hachas, rejas de antiguamente, hacía muchísimos años, de los primeros araos. Esas eran las rejas balabras. Aquí hay un montón de artesanías de las fraguas, porque como esta familia, su padre era herrero, pues la verdad es que aquí tiene un montón de instrumentos. Todos los que ves aquí, las compases, las escenasillas y todo eso. La piedra aquella, que la tenéis aquí. Y lo que es para las fraguas, que es lo que hoy sirve para alimentar la chimenea. Y en fin, ahí tenemos el arao. Tenemos ahí la... La esta de la aceite, que últimamente mandó el aceite por cuartilla. Te llevaba una cuartilla, te llevaba esto, un embudo, exactamente. Ahí tenemos unas cantareras, para cuando aquí en el campo, pues siempre faltaba mucha agua. Y había que ir con una bestia, para transportarla de un a otro. Se secaba esta fuente de aquí, ahí abajo. Entonces tendríamos que ir a otra barleja, donde había agua. Y entonces se llevaba por mediación de esto. Aquellos son hoces sarseras, para quitar las sarsas que llegaban a los olivos. Entonces está el ajo y el gancho. Bueno, el gancho se enganchaba y con el ajo se iba cortando. Entonces esto, aparte de un restaurante, es como si fuera un museo, porque aquí hay de todo. Claro, aquí es poner una muestra de un pequeño museo, para llamar la atención. Y la verdad que esto le gusta al público, porque vienen muchos y no saben lo que es esto. Y entonces aquí a ellos le explican, o el que está por aquí, porque aquí estamos unidos en este sentido. Y se explican a cada uno lo que pregunta, ¿vale? A la gente lo va diciendo. Porque eso es una grada, para quitar el pasto de los olivos. Una horca, para darle la huertal a eso. Este es un plané, que servía para sembrar el largodón. Y aquello, un yunque de las vacas, ahí arriba. En fin, aquí hay muchísimas cosas muy antiguas, ¿no? Porque la verdad es que son antiguas, hoy ya no se usa ninguna. Y pues nos han expuesto aquí para que todo el mundo las vea y todo el mundo disfrute de ellas. Cuando vengan aquí a merendar, en fin, o de visita. Bueno, pues ya lo han visto. La fragua de la encarna no es solo un restaurante, sino un museo de todas las cosas antiguas que se utilizaban en el campo. ¡Suscríbete al canal! Y nos despedimos ya por hoy desde aquí, desde el Venturrillo, la fragua de la encarna. Y le damos la gracia a las personas que tenemos aquí detrás, que han colaborado con nosotros. Y nos han abierto sus puertas para hacer nuestro programa Agenda Única. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!